A mover el esqueleto sondo el sombrero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, nos dieron una Energiluna! Pensé que nada más era por parol La primera de gameplay ¡Hola y bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Davidra Y hoy les traigo un nuevo gameplay de Super Mario Odyssey Parte 2 Este juegazo está increíble No lo suelto, tuve que hacer otra cuenta para poder seguir con ustedes en donde nos quedamos De verdad, un super abrazo fuerte, gigante por todo el apoyo que me han dado Neta, ya cruzamos los 100 suscriptores De verdad, gracias, gracias por todo su apoyo Y vamos a seguir creciendo y vamos por más Aquí les voy a dejar mis redes sociales, Twitter y Services para que me sigan en todo momento Y sin más, por el momento, nos vamos directos al gameplay Aquí nos habíamos quedado Creo que ya me alcanza para comprar el sombrero Porque nada más tengo la parte de abajo del traje Hablemos con Crazy Cap monado Tenemos 11 y yo quería el del vaquerito No sé qué sea en esto Pero, pues vamos a comprar este para traer todo el outfit Simón Simón Ey, ¿por qué no se lo puso? Closet Miren Ahí está Oh, le pegó Ok, entonces Yo me acuerdo que atrás del edificio Había alguien que estaba diciendo que no nos iba a dejar pasar Dejar pasar porque no teníamos todo el traje completo Pero no me acuerdo por dónde era Dónde era, dónde era Aquí está Ya traemos todo el traje Simón Directos a la fiesta El sombrero, el poncho me encanta Pásale Ok A mover esqueleto Sondo el sombrero Ay, 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 ay Oh, nos dieron una energiluna Pensé que nada más era por farol La primera de gameplay Obtuviste un baile de los amigos Baile de los amigos Seguimos bien Ok, entonces llegamos a esta parte Ah Seguimos Increíble este juego Sigo Espérense ¿Qué tengo que hacer? Tenerle Ok, le tiro aquí Ah, le tiro acá Le, acá Le, acá No Ahí está ¿Qué hace eso? ¿Lo lastima? ¿Lo lastima? Creo que sí Ok, acá hay otro Ah, ese salto me encanta Ok, moneditas Oh, por aquí no Por aquí no Por aquí no No Ok, de este lado No, le voy a pegar al de arriba Y ahora se van a pegar los dos de abajo No Ok, sí Nos lastima Monedas No manches Estoy quemado Bueno, estaba quemado Ok, de ahí le va a pegar Ok No Atinale Está Checkpoint Checkpoint ¿Puedes atrapar a esos? ¿A dónde huyes? Ey Espera ¿Quitarse las gafas? Y Wow ¿Qué hace esto? Ey, aquí había Oh Ok, ok, ok Desaparece Y aparece Cuando te pones las Gafas Eso es para allá Ok, ok De regreso Derecho Lo quitamos Ay, más rápido Este ya lo había visto De hace mucho Ok Entonces Nos quedan dos Nada más Seguimos buscando A los alrededores Atrás Estará escondida No Buen sound Acá está Este Me imagino que tenemos que subir en ese elevador Y las gafas Supongo que aquí hay un paso Sí Seguimos Seguimos ¿Qué es eso? Eran monedas Sin ver aquí Y luego Supongo que es directo Si me caigo Me caí Pero cuando trae las gafas Es un poco lento Ok Listo Energiluna Una banana verde Para mí son bananas Parecen bananas Toma esto Te caigas Ok Está muy chiquito aquí No veo No veo Patos Quítense Bueno No son patos Son pájaros Y me quito de esto Así Ok Paparán Papapapán Wahoo Like Suscríbete Comenta Y comparte Trifulca En la pirámide Oh Ya vamos con la de Las tres Que son tres Energilunas Como bananas Y ahí está La peach Con El bowser Porque todavía tienes fríos Y ya tienes Tu poncho Y tu sombrero A ver Tenemos que ir para allá Sí Allá tenemos que ir Pero qué más hay aquí Allá hay una puerta Un checkpoint Vamos a ir para allá Yejee Woo 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 Ok Llegamos al checkpoint Habrá algo de este lado No hay nada Y abrimos Toda puerta A ver Qué tenemos de sorpresa Adentro Controlamos Vamos a intentarlo Por el hueco Chiquito Ups Ok Y de aquí Que sal Acá hay otro Aviéntalo Derecha Derecha o izquierda Por estar más chico Supongo que hay algo Aquí cerquita Escondido Monedas Me voy a salir Porque me van a chocar Ah Qué trocaso Ey Así Y luego No Ok Sal Listo Seguimos En el túnel Ustedes Ustedes ya han jugado Mario Odyssey Quiero saberlo En sus comentarios Y quiero pensar Qué han Encontrado Y se han divertido Jugando Mario Odyssey Que la verdad Yo sí Aguanten No lo he podido soltar Suelta No Tírale Ahí está Quiero saber Qué hay acá Ay No manches Otro Epic fail Luego Lo que tenemos Monedas Tiren Había una banana De este lado Pero no Banana pues Una energía Y luna Desviación En el laberinto De Bilbala Atrás Ok Ase sí Le tengo que meter Turbo Porque no creo Que alcance A llegar allá Y luego Seguimos Ah No manches Me voy a pegar Me voy a pegar Me voy a pegar Me voy a pegar No veo No veo No veo Del lado derecho Del lado derecho Monedas Listo Otra Dos En este laberinto Nos quedan Cinco En total Más El último Del jefe Son tres bananas Entonces nomás Nos quedan Dos Dos Una lagartija Lagartija No Quiero atraparla Vi una pareja Muy extraña Entre la pirámide Creo que fueron Por el Legendario Anillo De lo mío Todo tiene que ver Con la boda Entonces aquí La arena Van por El anillo ¿Eso es un cuadro? Sonic Buena pregunta Mi estimado Compañero ¿Cómo subo? Bueno No sé Cómo llegar Vamos a ir directo O sea Miren Allí tienen Dos D Ok Allí es divertido Vamos a ir para allá Sonic Aguanta Te pasaste Interior De la pirámide Invertida Bailemos Ok Entonces Tenemos que ir para allá Con ayuda De Bilbala Turbo ¿Qué hay aquí? ¿Y cómo subo? Por acá Por acá Miren Así se hace Y luego ¿Cómo llego Para allá? Ah Ok Oh Había un jueguito Había un jueguito Así En iOS Gravity Gravity Guy O algo así Se llamaba Estaba genial No man No man ¿Cómo te haces aquí Bolita? Pensé que era algo Más interesante Yeah Llegamos al 2D De este lado No Miren lo que encontré Una cueva secreta Está bien obvio Banana El secreto del mural invertido Ni tan secreto Pero bueno Se ve el huecote Ahí No Que le estaba esquivando La bala Ok Pau 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 Ok Entonces Ahora ¿Qué tengo que hacer? Wow ¿De 2D A 3D? Me imagino Que tengo que explotar Ahí Que hay de este lado Nos sigue Seis corazones Bueno Seis puntos de vida Tenemos que ir por allá Pero Ok Ya Me entendí Ala Ok Entonces Tenemos que agarrar a Bilbala Pegarle aquí A la florecita Subir Lo mismo De este lado Y cuidado Con los cactus Puedes hacer combo Por andar viendo el combo Se me hace que Aquí ya terminamos Arriba No me acuerdo Efectivamente Y aquí tenemos El corazón Que perdimos Y vamos directo Con Un coordinador De boda Se fue la Pish Porque tenían que ser conejos Me gustaban más los otros Buscan el anillo De la unión Ñoños Ñoños Que cute Pues se puede ir olvidando Y encontrarlos Porque lo tiene el jefe El jefe Y nunca lo verán Porque no están invitados A la boda Ah vamos con la morra Ok y a ti Como te matamos Bueno te vencemos Me imagino Que te tengo que aventar Eso de regreso Puta pero Para atinarte Ah ok El grandote Típico Pisotón Se ríe un poco Psycho Ah pero Está dejando Mucha lava No te puedo hacer daño Así Y si te regreso Eso Oh si te daña Ok ok ¿A dónde vas? Y con ella Si fueron tres golpes Si respetaron El El de que fueran tres Está un poquito creepy Su risa Ahí está No corras Tres Ahí se quedó Se acabó Ah nos faltó Una Pero no Bueno Ahorita festejamos Tres Yey Wuhu Ajá Posee Así No puedo levantar el pie Wow Tenemos un hoyo Un bujero Esa brodal Retrasa un poco Nuestro progreso Pero ok Neta que hablan como minions Está genial Ok Nos falta una Y no se Miren aquí había monedas ¿Esto qué es? Un Jaxi A ver Ok Freno con B Desmonto con Ok Jajala Wow Cuidado No sabía que para acá Había más Terreno No puedo Controlarlo Checkpoint Checkpoint No Como frena Aguanta Espérate Ahí está Ok Y si te caes al agua Te mueres No quiero probarlo ¿Puedo saltar? Ah ok En eso Espérate Ahí está Salgamos ¿Podrás cruzar Esto? ¡Sí puede! Bien Ok Aquí había monedas Y De este lado había algo Aguanta Aguanta Espérate Prenale Sí ¿Por qué? La otra vez No La canción Tungi 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 Manchis Todavía te tengo que controlar Ok Date pues Ve V Várate Ve No No te caigas Quiero las monedas Quiero No te caigas Por favor O sea Yo no le solté el freno Y se cayó Ok Tienes 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 ¿Por qué le pegas? Tienes este Ah ya dilo Tienes tiempo de frenar Ok Ok No Ok Tienes tiempo para frenar No puedes frenar toda la vida Ok A ver Ah ya las agarró Ok 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 Acá hay más monedas Están muy en la orilla No te sueltes No te sueltes Ok Luego Aguante Espérate La vuelta Ok Aquí hay algo Vete lento Y de ahí frenas Y das la vuelta Y lo sueltas Bien Ok Ok ¿Y cómo la voy a agarrar Si no puedo saltar? ¿Me salgo? Uh Ya sí Ah ya tenemos todas Ok Entonces Claro Por el lugar difícil Están las monedas Uy Pensé que era tramo Que te caías Ok Frena 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 Esto está bien genial Y otra Carrera de Jaxi Y acrobata de Jaxi Ok Atínale De verdad Me sorprenden A veces Con el nivel De imaginación Que tienen Los desarrolladores Para crear Este tipo De mundos Se los agradezco Muchísimo ¿Por qué grito Si tenemos Que ir Para ahí Templo Subterráneo Ok Me imagino Que este Se queda Corriendo Ok No mames El ODS Va a destruir Ese Monedas Me desesperan Los niveles Que se queden Así corriendo Ok No 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 quiero Tu Mono ¿Y qué? ¿Qué le pega O qué? Wow Aguantala ¿Te puedo atrapar? Sí Ok Entonces de aquí Coresoncito Ah Ok No me digan Que necesitaba Que el A ver Y si subo Agarro los tres Y caigo En toda la torre Corre Corre Antes de que se muevan Oh Creí que no le iba a atinar Torre Gomba Oh Se alcanzó Gombas En la torre Y creo que me voy a caer No Y tengo que seguir con ellos Porque si no No alcanzo Aquellas monedas 57 de 100 Ya casi terminamos Todas las monedas Tenemos más de la mitad Tiene sombrero Fácil de quitárselo Estamos lejos Así que Y Y Turbo 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 Tenemos otro Ah Se me olvida que Se queda caminando No Me equivoqué De botón Allá Acabo de encontrar Unos escalones Era maña Tenía que morirme Para encontrar Todo este dinero Mira Allá hay un cofre Por favor No te caigas Por favor No te caigas Oh yeah Estaba pensando En cómo subir Pero Años de Mario 64 Sunshine Galaxy Cofre del tesoro Bajo tierra Perfecto Entonces De aquí Si alcanza A llegar allá Ya no hay nada ¿Verdad? Que se me haya pasado No Ok Seguimos bajando En el templo Como que me quedé Sin habla ¿Qué es esto? Esa cara Está genial ¿Qué tengo que hacer? Me imagino Que tengo que ir Para allá A ver Llévame ¿Tiene toda la pinta De pelea? Pelemos Wey No veo Va a bajar Va a bajar la cara No Yo no te lo quité ¿Cómo mato este? ¿Le tengo que pegar eso? No ¿Qué es esa perla O algo rosa? No Ah ok Se pega en el cristal Espérate Tiene como que la pinta De que tengo que subir No Ok Calle 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 Ok Y Puñetazo Para que aprendas La cara Chueca No 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 Iba muy rápido Espera Espera Que caiga aquí Porque hay corazones Aquí Eso No Esquiva 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 No En la cara La cara La cara de chueca Así de Oh Me parece un golpe Oh Viene el turbo El turbo El turbo El turbo La cara Oye tú Fueras tú Que agarró el anillo No Me va a hacer como en el smash Me siento en el smash No Corazón 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 Aquí Espera Que me quite Oye Está bien rápido Ahí está Esa cara Me moví Me vieron Déjame agarrarla ¿Dónde está? ¿Listos para la pose? ¿Listos para la pose? Yo puedo hacer rodadas ahorita Estoy haciendo rodadas Imagínense Suscríbanse Like, comenten, comparten Sigamos adelante Tenemos que alcanzar a pose Entonces ya Quitamos Lo frío Y ya tenemos Suficiente energilunas Para avanzar Perfecto Ok Me imagino que entonces Cada mundo Es cada parte Del globo Hemos ganado potencia Ahora podemos avanzar a Dos posibilidades Oh, man Entonces Entre los dos Se me antoja más El agua Reino del lago Vamos a ir al reino del lago Me parece perfecto A mí también Querido amigo Vamos al reino del lago Yo también quiero una nave así Para poder ir a todos los destinos Del mundo Hasta aquí Le vamos a dejar gente Espero que les haya gustado Muchísimo A mí me sigue encantando Este juego No lo puedo soltar Es Mario Es Nintendo En todo su poder Espero que les Encante Estamos aquí En el cuarto Y ahora se Ok Se robó el anillo Lástima Pero ahora vamos a ir Por otro elemento de la boda No sé cuál es Lo vamos a ver En el siguiente episodio Redes sociales Twitter Instagram en Twitch Para que me sigan en todo momento Y una gran disculpa Por lo de no poder Haber transmitido en Twitch Espero poder arreglar Estos asuntos de las tardes Para poder transmitir en Twitch Nos vemos en el próximo Bye